Finalmente, Dragon Ball is going back to anime Welcome queridísima tropa de bestias, espero que estén muy bien, sean todos bienvenidos a mi canal Soy el Motherfucker Leon Man, le estoy dispuesto para traer esta reacción Que seguramente traerá muchísima nostalgia amigos míos Porque tenemos noticias, estamos a muy poco de cumplir 40 años con todo lo relacionado a Dragon Ball Y Akira Toriyama había prometido algo especial para el 12 de octubre Y no nos falló para nada, todo lo contrario Se especulaba una serie de Dragon Ball Magic de Goku pequeño Algo se hizo realidad y es que voy a estar reaccionando al trailer Que ya me spoileré más o menos de qué se trata, pero aún no lo he visto Así que ese momento lo tendremos a continuación Sin más preámbulos, como los viejos tiempos Vamos a darle play, let's go Ok, let's go bebé 5, 4, 3, 2, 1 1984 1984 Dragon Ball Gym Comics 85, 86 El inicio de Dragon Ball 87, 88, 69 La invasión Saiyan El sacrificio de Goku 1996 Dragon Ball GT Saiyan fase 4 ¡Qué es esto hermano! 2013 Bills Goku Pase Dios Oh my gosh 2015 Freezer Golden Black 2016 El torneo del poder Goku vs Jiren 2017 2018 Prolly Gogeta 2019 2022 2022 Superhero 2023 Conchetubare No te lo puedo creer 2024 64 No te lo puedo creer Gente Miren Original Trabajo Historia Por Supervisación Carajo De aquí la Toriyama Tenemos ¿Qué es esto? Mira Esos magos Malignos Serán los que estarán Transformando A Goku Uy Qué espectacular Animación Hay que decirlo Me recuerda mucho A los orígenes También Uy Qué sensacional Hermano Estoy nerviosísimo Gente El templo de Kamisama Las esferas del dragón Shenlong Uy Dios Uy Dios Cuánto Tiempo Listo Para pedir el deseo Goku Vegeta Se hacen Pequeños O sea Que Originalmente Ya es oficial Goku Pequeño De nuevo Pero con Vegeta Vegeta También Bulma Milk ¿Quién era ese? Mr. Satan What the fuck Maestro Rochi Goten Goten Trunks Todos Bulma Milk What Todo el mundo Kaioshin Kibito El maestro Karin Goku Usando el báculo Sagrado Como los viejos Tiempo Esa nave Bulma Ojo Oye esto Oye Kaioshin Me da una sensación Rigorina De Dragon Ball GT Pero en esta oportunidad Participando Todos Todos No como En GT Oye Está Babidi What Babidi Oye Parece que los magos Están observando a Babidi Goku Vegeta Daima Oooo Que maravilla Oye concha ¿Qué le están enfrentándose Goku ahí? Ay concha Tu madre Dragon Ball Daima Gente 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 Señores 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 Es que no puedo con tanto No puedo con tanto Demasiado 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 Para mi Demasiada emoción Gente Demasiada excitación Demasiado placer Entenderán que Para un tipo que solía hacer reacciones A Dragon Ball Super Cuando acabó el anime Sentí la esperanza Que se me fueron al carajo Quedé sin trabajo Se me fue todo a las pailas Perdí todo Perdí mi empleo Perdí mis visitas Perdí mis suscriptores Perdí todo Y esto devuelve el alma al cuerpo Señores Tenemos de donde comer de nuevo No 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 Ya Hablemos en serio Esto de verdad que es Épico Esto es sensacional Volvemos a tener Noticias relacionadas Al anime De Dragon Ball Ojo Yo sé que todo el mundo Y me incluyo Estamos ansiosos Con el regreso a Dragon Ball Super Que eventualmente En algún punto Volverá E incluso Yo estaba muy tranquilo Porque cuando terminó Dragon Ball Super Y seguíamos viendo Que el manga avanzaba Ya desde ese momento Me imaginaba E intuía Que algún día En algún punto Dragon Ball Super Volvería Además con los resultados De las películas Y las ganancias Que obtuvieron Sería bastante estúpido Por parte de Akira Toriyama Soy anime hecho No animarse A continuar La saga En modo anime Pero bueno Finalmente Tenemos noticias Para el 2024 No tenemos Dragon Ball Super Pero tenemos esto Que es igual de importante Muchachos Porque esto Al parecer Iría situado Antes Del final De Dragon Ball Z Que todos conocemos O sea Es esto Y posteriormente Vamos a eso ¿Me entienden? O sea Esto es la precuela Por lo que estoy entendiendo Esto iría antes O sea Va después De lo que está sucediendo En el manga Por ejemplo Con Gohan Bestia Orange Picoro Lo que pasó En la película Super Hero Esto iría después Y después de esto Ya entramos Con lo que sería La adaptación De Dragon Ball Z Pero lo que me encanta De lo visto Hasta el momento Es que Según los spoilers Según Lo que se venía Hablando De que Goku Volvería a estar Pequeñito Se hizo Realidad Señores Y con la animación Muy al estilo De lo año Aquello Y volviendo A utilizar El báculo Sagrado Falta ver La nube voladora Pero lo que me encanta Que a diferencia De Dragon Ball Z Y eso es lo que Le quería comentar En ese momento Cuando Goku Se hizo pequeño Junto a Pan Y Tron Barcaron Una aventura Pero el resto De personajes Pasó a segundo plano En esta oportunidad Si bien Goku Vuelve a estar pequeño Y te da una sensación De Dragon Ball Z Pero ahora Ojo Es con todos Los personajes Hermano Están todos O sea Todos van a estar Implicados Pero no sé Si Bills Y Whis Que pase con ellos Uy De verdad que estoy Muy ansioso Estoy tan ansioso Y que de verdad Necesito ver Y reaccionar A esto otra vez Necesito verlo de nuevo Chicos Esto es solamente Reacción Ya después En otro video En otro short En otra sintonía Tendremos más información Más detalles Yo aquí vengo Como un fanático más Simplemente a reaccionar Y disfrutarme esto Que me estuve Aguantando Me estuve esperando Me estuve reservando Exclusivamente Para este momento Señores Así que Lo voy a disfrutar De nuevo A ver Mire que yo estoy Hasta con un cafecito Aquí Y voy a ponerle pausa Si necesario Un poquito ¿Por qué no? Oye esto Que da una sensación De nostalgia Increíble Chicos Increíble O sea El repaso De los años El repaso De la Mira De la obra Original Como te lo van recreando Por año Te lo van contando O sea Te van ilustrando Además Sobre todo Para los que son Fanáticos nuevos ¿Me entienden? Te van ilustrando En qué año Salió tal Tal parte Te hacen un recuento Cronológico ¿Me entiendes? Por año Es fantástico Esto hermano Es como que Te da a entender Que nunca nos fuimos Siempre estuvimos presentes Siempre estuvimos aquí Siempre hubo material Para ti Y esta película Sí que tuvo Grandes ganancias Esa película Trajo grandes ganancias Y esta también Pero no tanto Como la de Broly Pero con toda esa ganancia Si no seguían Se pasaban Para estúpidos Oye Pero esto Qué épico Hermano Qué grande La Comic Con Qué cosas nos trajeron A ver Esto Yo voy a poner Pausa aquí Muchachos Parece ser Que hay algo Una magia Maligna En un castillo Debe ser Me imagino Así como a primera vista Que debe ser En la base Del villano De los magos Que nos transforman A Goku Y a los demás En pequeños Mira Y va a parecer Seguimos con parte De la escenografía Justamente De estos Magos Serán Y lo que me da La curiosidad Que ojito Estos magos Parece que Se parece mucho A Monaca Tiene una pinta De Monaca Este mago Y este otro Mago Tiene una pinta De Kaioshin También por el look Y están observando Los acontecimientos De Goku y compañía A través de los años Incluso Cuando Vegeta Tenía la M Ojo Aquí hay mucho Aquí hay mucho Que sacar De verdad Que hay mucho Material Aquí hay que hacerse Un par de videos Tres videos Cuatro videos Desglosando Todo esto Y ya vendrá Te lo juro Que esto es Primera impresión Y reacción Pero mira Que bonito Veo a Babidi Majin Buu Dabura Gohan Los repasos De la saga Hermano Sobre todo De Majin Buu Mira Acá Ahí se puede ver Un poquito A los villanos Seguramente De turno Esa nave Será de los mismos Supongo Que esa mierda Seguramente Que esa weá Bueno Ahí yo que pío No sé que esa weá Y esto De que te muestran El templo Sagrado de Kami Y más encima Con Chen Long Y que Después Salga Goku pequeño Es como que te da Una sensación De Dragon Ball GT Increíble Faltó que se pusiera Rojo Chen Long Ahí Goku Ese es el momento Exacto Cuando se hace pequeño Vegeta también Ojo Los dos Al mismo tiempo Con cara de What the fuck Oye La animación Me encanta Debo decirlo Me encanta Me encanta Me da mucho Estilo retro Y el brillo Y el No sé Me gusta Weón Sé que A lo mejor Y probablemente A muchos Les podrá desagradar Como el brillo Del color ¿Cachai? A mí me gusta Le da su toque Le da su onda Mira aquí están Todos What the fuck Ese es Mr. Satan ¿No? Convertido todo En pequeño Por cierto Krillin también 18 Maron Pero Aquí ya Maron Se supone que había Alcanzado la adolescencia Ahora de nuevo A hacerse pequeña 18 What the fuck Yamcha Ulumpuar Todos con el formato Mini Formato Minion Mira Takayo Chin Kibito Piccolo Con cara de estupefacto Satan También Modo niño O sea Todos volvieron Aparte de la niñez Este es el maestro Rochi Aunque aquí tengo Mi No sé Mi incongruencia Porque el maestro Rochi Yo lo recuerdo Que tenía pelo ¿No? En la adolescencia Y que me lo muestran Calvo de niño Y se parece bastante A Krillin Además No sé Me hubiera gustado A no ser Que Krillin O sea Perdón El maestro Rochi No sé Fuera calvo Y en la adolescencia Se dejó crecer el pelo Y después La adultez Se volvió A quedar calvo No sé Así yo lo intento Interpretar Porque yo recuerdo Al maestro Rochi Adolescente con pelo Pero bueno En fin Esto lo echo Que me da risa Porque nos demoramos Un montón Nos demoramos Mucho tiempo En Finalmente Ver a Goten Y a Trunks Adolescente Para ahora Verlos de nuevo Pequeños Pero en modo Baby Bueno A Trunks Ya lo habíamos visto Así Ya lo conocíamos Así Las patitas Que se ven Ahí Hasta el maestro Karim Faltó ver A Yajirobe ¿No? Ahí Goku Usando el báculo Que onda Me gusta Ahí Embarcados En la aventura Ese era No sé ¿Quién era Kamisama? ¿No? ¿Quién es? Tiene una pinta De Kamisama Pero no Quizá Bueno No sé Que enchucha De ser Quizá un flashback No sé Y ¿Y salía Kamisama? No sé ¿Saltrá? No sé Qué lindo Infantable El dinosaurio Oye Parece que La Esta Como Que tiene Como luz Cayochina Es mujer Parece Parece que Es mujer Oye Estos frames De Goku Y Vegeta Peleando Me encantaron Esto Está precioso Eso está genial Un Vegeta Usando el Gallipho Y Goku El Kamehameha Pero en esta parte De Goku pequeño Aquí Me asalto una duda ¿Contra quién Está peleando? Pareciera que Fueron un enemigo Random Pero por los Me huele a Un estilo Onda Magueta No sé Por el estilo ¿Será Magueta Un estilo De esa familia ¿No? De algunos De los planetas Tendrán que ir a buscar Las esferas del dragón A distintos planetas Me imagino Igual que en GT ¿No? Pero todos los guerreros Participando Dragon Ball Daima Señores Sencillamente Espectacular La verdad es que He dicho todo lo que Tenía que decir De momento Así que Agradecería mucho Que dejasen un like Que compartan este video Si les gustó Y que se suscriban Al canal Por favor Que estén muy bien Nos vemos En una próxima oportunidad Yija Exit From the kingdom Gracias por ver este video Suscríbete En Evada Más Si querés De mi queridísima Tropa de bestias Comparte el video Y dale Like Subtítulos De mi queridísima